Dana Paola postulada para personificar a Devani Escobar, de esta manera reacciona. Además, crece el amor entre Dania Méndez y Arturo Carmona en la Casa de los Famosos. Samira, sí, la exintegrante de la Casa de los Famosos, pide regresar y le manda fuerte mensaje a Regrupero. Además, Jerry Moir rompe el silencio y cuenta qué está pasando en esta relación amistosa. Amorosa con Aarón Mercury. Y Paola Pauline reaparece con un fuerte mensaje, tendrán que verlo. Mis doggies queridos, les saludo a Gerardo Escareño. Vaya, vaya que suene la rebambaramba, que hay mucho que platicar, por supuesto. Y vámonos rápidamente con todo lo que sucedió en la Casa de los Famosos. Regrupero finalmente salvó a su amigo José Rodríguez. Segunda vez que salvan a José Rodríguez, aunque se estaba manejando la idea y la posibilidad de que Regrupero para limpiar su imagen después del pleitazo que tuvo con Raúl, pues lo salvara. Pero toma, perro, tú croqueta. Él decidió de pronto hacer un jueguito de que a lo mejor iba a salvar a Raúl, pero no salvó a José Rodríguez. Sin embargo, Regrupero ya le ofreció una disculpa a Raúl. Fíjense que Raúl, pues también estuvo escuchando el consejo que le dio Regrupero. Aquí voy a citar parte de lo que le dijo Regrupero. Dice, abusan, tú te estás denigrando con todos, tú eres un habitante, te pido perdón. Vive tu juego, es tu cama, tu casa. No desperdices tu juego sirviendo los cafés porque te vuelves un comodín. Y fíjense que después de este mensaje Raúl se quedó reflexionando y ya los vimos en una fiesta de los ochentas que tuvieron este viernes por la noche, pues ya más amigables y todo. Lo que sí está seguro es que Raúl trae un apoyo inmenso de todos los seguidores de la Casa de los Famosos y de mucha parte de la comunidad que está muy contenta con la participación y sobre todo también está muy enojada con la forma en que han tratado a Raúl, que lo han hecho menos y sobre todo pues también están muy molestos con Regrupero. Fíjense que Jorge Bernal también justo mandó un mensaje muy fuerte a Regrupero a través de redes sociales en donde pues también expresaba la molestia de la manera en la que estaba comportándose Rey con Raúl. Él escribió, sí, confirmado, el Regrupero no tiene dos dedos al frente y mucho menos un corazón. Hagamos lo que tengamos que hacer cuando el Regrupero esté nominado. También Laura Bozzo va con todo este domingo en la gala de edición especial. También escribió, aunque como comentarista no debo decir ni influir en el público, prepárense porque el domingo voy con todo. No soporto la arrogancia y menos que se humille alguien como Raúl, que se cree ese Regrupero para insultarlo de esa manera. Bueno, viene tremenda bomba, tremenda bomba. Y alguien que también está, miren, con el ojo muy abierto y con todas las ganas de regresar a la casa de los famosos es Samira. Sí, a quien la vimos en esta parte de Invasión Fancy que finalmente terminó eliminada. Quiere ocupar el lugar de Monique. Primero que nada, ella conoce perfecto a Raúl porque ella estaba muy molesta también de cómo Regrupero se le dirigió a Raúl, que decía que era un mentiroso, que inventaba partes de su vida para quedar bien, que era un lamebotas, bueno, de todo. Pues escuchen el audio que nos mandó en exclusiva Samira de todo lo que dice que está sucediendo y que le parece injusto y sobre todo las ganas que tiene de que le hablen otra vez para regresar a ocupar el lugar que dejó Monique. Hola, Gerard, soy Samira Jalil y bueno, quería comentarte sobre el tema de las cosas de los famosos. A raíz de la salida de Monique, todo Twitter, Instagram y varias plataformas están nombrándome, están pidiendo mi nombre, están pidiendo mi participación para la tercera temporada para sustituir a Monique, ya que Monique lamentablemente abandonó porque no le dio la capacidad para un juego como esa gama, ¿no? Sí que estoy dispuesta a entrar, me encantaría entrar, lo daría todo, soy un buen producto, soy un buen personaje, me gusta mucho el entretenimiento y no estaría de más que entrase más que nada por la esencia, el carisma y la personalidad que tengo y el carácter tan fuerte que tengo. Me gustaría también entrar por el tema de ayudar y apoyar a Raúl, no ayudar porque no necesita mi ayuda, porque él puede solito, pero sí que me gustaría que supiera de que no está solo, de que tiene muchísima gente que le apoya afuera y principalmente yo le apoyo, yo le conocí en esos cinco días, en esos cinco días tuve la capacidad y el tiempo de poder saber cómo es y conocerle en cuerpo y alma y para mí es una persona noble, de buen corazón, con buen fondo y con buenas intenciones. Lo que pasa es que cuando alguien te gana muchísimo, cuando alguien te gana en virtudes, es muy fácil criticarlo y eso es lo que más le jode a la gente, que la gente le gana en virtudes y eso es lo que tiene Raúl, tiene carisma, tiene personalidad, tiene virtudes, es talentoso en la cocina, en sus flores, en lo que sea, pero es talentoso en su mundo. Así que sí, sí que me gustaría entrar en la Casa de los Famosos, me encantaría darlo todo, como lo habéis visto en esos cinco días y muchísimo más, tengo muchísimo que aportar, muchísimo que dar. Soy buena amiga, soy buena amante, soy buena compañera, soy buena concursante y nada, sé que sería una pieza perfecta para estar con mi Raúl y obviamente para darme de conocer aquí en México y en parte de los Estados Unidos. Te mando un beso, vaya, vaya. Vaya, vaya, pues esperemos, esperemos. Hasta el momento se ha manejado muy en silencio, pero va a ser una sorpresa seguramente la próxima semana cuando de repente saquen a quién, quién va a llegar a la casa a sustituir el lugar que dejó Monique. Eso estará de infarto, por supuesto. Oigan, mis doggies queridos, pues fíjense que esta fiesta de los ochentas que tuvieron este viernes, pues ya soltó, se relajó más el asunto entre Dania Méndez y Arturo Carmona. A pesar de que Arturo Carmona dice que le gusta Osmariel, pues se ha dejado ver de pronto muy platicador con Dania Méndez y también muy platicador con Aileen Mujica. Aileen Mujica dice que ella, pues va a fluir. No, no, no descartó la posibilidad de que sí le guste Arturo Carmona. Y Dania Méndez también dice que es muy su tipo Arturo Carmona, es un caballero, pero ella se ha estado limitando mucho porque sabe que Aileen Mujica también quiere con Arturo Carmona y ella prefiere mejor irse con una amistad de Aileen Mujica que con un romance. No le gustaría generar problemas. Sin embargo, el viernes por la noche, pues ya Dania Méndez se relajó más y hubo más acercamiento entre Dania Méndez y Arturo Carmona. Hay mucha química. De hecho, hasta el propio Osmariel estuvo chismeando con las tías Pati Navidad y Liliana Rodríguez diciendo, miren, estos ya son novios, miren, Arturo Carmona le pasó la manita por atrás a Dania Méndez. Bueno, estaban con un ojo al gato y el otro en el chismazo, así que eso se pone bueno. Y por otro lado también estaba Pepe Gámez que le tiraba a los perros a Dania Méndez. Pero Dania no le gusta a Pepe. Y fíjense que estaba platicando de repente acerca de las actitudes que ha tenido Pepe y decía, es que Pepe seguramente si regresa este lunes después de que lo salven, va a regresar mucho más alzado. Y tómala que Pepe Gámez la estaba escuchando, así, la estaba escuchando y bueno, pues Pepe se molestó. Y desde ahí ya, vetada Dania, vetada Dania. O sea, ya cayó, cayó de su devoción, así literal. Pero bueno, Dania está más, pues digámosle así, entusiasmada con Arturo Carmona. Así que veremos en qué para este novelón de La Casa de los Famosos porque nos trae vueltos locos. Oigan, por cierto, Manelic ya reveló el proyecto que trae entre manos y que justo por eso está viajando a Colombia. Se está preparando para una nueva temporada del Capo que se transmitirá por Paramount Plus y trae una preparación inmensa. Es un personaje que ella siempre soñó. En algún momento ella publicó una historia en donde dice, estoy haciendo el casting de mi vida. Seguramente se trataba de esto, en donde va a participar como actriz. Así que muchas felicidades a Manelic que va con todo, por cierto. Y este domingo también trae sus comentarios. Oigan, mis doggies queridos, pues vámonos más rápidamente porque Mayeli Alonso también ha estado muy al tanto con todo lo que ha pasado en La Casa de los Famosos. Y pues reaccionó un comentario que hizo Juan Rivera, que ella misma va a especificar lo que estaba hablando Juan Rivera porque él no quiere que se malinterprete, que de pronto las chicas lo atienden, le quieren lavar la ropa, los platos y todo y no quiere que la esposa malinterprete esas cosas. Por eso él pidió de favor a las chicas que mejor ni lo hagan. Bueno, vamos a ver lo que dice Mayeli Alonso acerca de estas declaraciones de su excuñado Juan Rivera. Se me hace tan estúpido que piensen que pueden manejar a la gente de esa manera, manipularla. Es que yo, ay no, yo no sé si voy a tener que dar un curso de gente manipuladora, en serio. Ay, me pegué en la... ¿Cómo es posible que le vas a decir a alguien, güey, cuídame de no cagarla y que si mi mujer se puede enojar y la riego y que vaya a hacer sentir mal a mi mujer, me avisas, Pati, para saber que la estoy cagando? Güey, eso lo está haciendo para que a ustedes se les meta en la cabeza que es un caballero que ama mucho a su mujer, que no la ve engañar por ninguna de las que están ahí, que no va a esto porque el público de la Casa de los Famosos son puras señoras. Entonces, él, estúpido, está haciendo esos comentarios para ganarse a las señoras. Las señoras que, ay, es que no es tan malo. Ay, ¿cómo va a ser malo, güey? Se apenas lleva una hermana ahí, ¿no, mame? Vaya, vaya, fuertísimo. Ya saben, Mayeli sin pelos en la lengua. Pero lo que sí es un hecho es que Juan Rivera, miren, es uno de los favoritos hasta el momento de la Casa de los Famosos. Literalmente, mis doggies, queridos, oigan, pues fíjense que Pau Pauline, la cuñada de Yuya, pareja de Fichis, pues ya se encuentra fuera de esta clínica de rehabilitación, cosa que nos da mucho gusto después de todo un proceso difícil y complicado que pasó tras la muerte de sus bebitos. Pues ella, a través de redes sociales, pues ya se encuentra con Fichis, ya están los dos muy contentos y hace unas horas, a través de sus historias de Instagram, publicó el siguiente mensaje. Hola, pandillas, sé que tienen muchas preguntas que no sé si algún día serán respondidas. Lo que sí les puedo decir es que hay muchas especulaciones y personas que hasta aseguran cosas que no son ciertas. Me sorprende cómo pueden sacar tantas cosas. Aún no me siento lista para hablar. Denme un poquito de tiempo. No crea que no continúen con la difusión de cosas que no tienen bases ni sustento. Que alguien diga algo no lo hace verdad. Refiriéndose a todos estos supuestos problemas que hay entre Pau Pauline y su familia también, y entre Fichis y la familia. Realmente, ella no ha hablado de por qué fue internada. O sea, todo lo que ha pasado, ella no ha hablado al respecto. Después escribió, Tengo el corazón extremadamente rotillo, no más ataques ni hate. No tengo nada más que decir que Dios me ayude. Por favor, paren el hate y las amenazas contra mi familia. Se los pido con todo mi corazón, por favor. Por favor, se los pido. Paren el hate, los ataques, insultos y amenazas contra ellos. Es demasiado. Sea como sea, es mi familia y me duele. Paren, lo suplico. Y pues bueno, ella por ahora pues está adaptándose de nueva cuenta a su rutina de vida. Y pues nos da mucho gusto que se encuentre bien, por supuesto. Oigan, mis doggies queridos. Pues yo quiero pasar a recomendarles esta entrevista que le hizo Rafita Valderrama a Yerimoa en el canal de La Mejor. Qué buena entrevista, eh. Rafita se informó muy bien de todas las polémicas de Yerimoa. Yerimoa habló de cómo inició, de todos los problemas que tuvo con Brian, su expareja. De cómo lo conoció. De cómo ella dependía de él, que hasta le pedía autorización de qué se iba a poner, si iba a salir con quién o con no. Todo el proceso amargo y doloroso que sufrió con Brian Villegas. De que finalmente pues ya le pagó una parte de lo que debía, pero la otra parte pues está en asuntos legales con él. Habló de los escándalos que tuvo con Yuya, con Mona, con Carelli Ruiz también. Y sobre todo le preguntaron, señoras y señores, de esta relación que ha tenido muy cercana con Aarón Mercury. Que pues se ha manejado así como de qué serán. ¿Estarán saliendo? ¿Serán novios ya? ¿O qué estará pasando? Pero fíjense lo que dice. ¿Es una relación con Aarón? ¿O son compis? Pues mira ahorita... ¿O se siguen en Instagram? Somos amigos. La paso muy bien con él. Y estamos fluyendo juntos. Está padre. ¡Guau! Pues está fluyendo. De que hay química, hay química entre los dos. De que se gustan, se gustan. Eso se ve en las historias, en los TikToks, en todas partes. De hecho, me gusta la pareja, ¿eh? Y aparte Aarón se me hace muy guapito, muy sexy. Y bueno, Yerimua está con todo. De hecho, viene un proyecto muy internacional para ella. Así que estaremos hablando de Yerimua todo este 2023, por suponernos. Oigan, mis doggies queridos. Pues este viernes, Tana Paola anunció nuevos conciertos de su gira Éxtasis. Que por cierto, nosotros estaremos el 25 de febrero ahí. Ahí ya les estaré publicando muchas videítos. Y por supuesto, contándoles toda esta evolución que ha tenido Tana Paola de este tour. Que pues ella está produciendo y está aprendiendo muchas cosas. También estuvo en una fiesta en donde estuvo con Lola Índigo. Miren, bailando, cantando, echando toda la buena vibra. Y fíjense que, pues, el Venga la Alegría sacó una nota con el padre de la fallecida de Vanny Escobar. Este caso tan fuerte y tan injusto que vivió esta chica. Que lamentablemente falleció. Y fíjense que el papá trae la idea de que se produzca una serie, posiblemente un proyecto. En donde se cuente la historia de Devanny Escobar. Y fíjense que no descarta la posibilidad y le encantaría que, pues, a su hija la interpretara Danna Paola o Belinda. Y pues esta nota llegó a oídos de Danna Paola. Y pues que le preguntan, mis doggies queridos. Me encantaría, por supuesto. Al final yo creo que parte de llevar a la pantalla estas historias tienen que ser con muchísimo respeto. Vaya, vaya, pues ahí está. Como ustedes lo escuchan, Danna Paola no descarta esta posibilidad. Y bueno, ya tienen la respuesta. Seguramente en algún momento fluirá esta situación. Digo, todavía es un proyecto que no está formalmente constituido. Sin embargo, la idea del papá de hacer esta serie o película, pues, no está descartada. Y ya sabemos de muchos casos que se han hecho series, se han hecho películas o documentales. Y pues esta idea está entre manos. Mis doggies queridos, yo quiero saber sus comentarios aquí abajito. No olviden seguirnos en nuestras redes. Les mando un besote, suscribirse a mi canal. Y somos más doggies del chisme y del corazón. Nos vemos en nuestro próximo video. ¡Gracias!